En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los subos sacerdotes y de los espíritus, que tenían que ser condenados a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parar y trató de disuadirlo diciendo, no me permita Dios, Señor, eso no me puede suceder a mí. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerle progresar mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera vivir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome sus hijos y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué decirle a uno ganar el mundo entero si pierdes su vida? ¿Y qué portada da uno en la cama y para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado la victoria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece su suyo. Palabras del Señor. Palabras del Señor. Palabras del Señor. porque me has hablado, gracias mi Señor, porque me has hablado. Hemos estado compartiendo recientemente la importancia de todas nuestras acciones. Ahora podemos empezar, ya captamos la atención de todo el mundo, nadie está dormido. La importancia de las obras que hacemos, de todo lo que hacemos, y obviamente en el mundo de hoy hay tantos problemas, o sea que si todo el mundo actuara de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos recomienda, el mundo sería muy diferente, entonces te damos noticias de cada día. No sé si han oído el cuento de la niña que fue donde su mamá, y le preguntó, mami, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y la mamá le dijo, bueno pues, mi hijita, al principio Dios creó a Adán y Eva, entonces Adán y Eva tuvieron niños, y los niños de ellos tuvieron niños, y eventualmente llegamos nosotros. Y la niñita después más tarde fue a donde su papá, y le preguntó papi, le hizo la misma pregunta, ¿de dónde venimos? Y el papá le dijo, mi hijita, al principio estaban los monos, y los monos, poquito a poco, se fueron haciendo más semejantes a los seres humanos, y eventualmente, mientras más se parecían, eventualmente llegamos nosotros. Y la niña fue llorando, ¿a dónde la mamá? Porque le dijo, mami, tú me dijiste que venimos de Adán y Eva, y papi me dice que venimos de los monos, ¿cuál es la verdad? Y la mamá le dice, mi hijita, no te preocupes, eso se resuelve fácil, es que yo te estoy hablando de mi lado de la familia, y él te está hablando de su lado de la familia. Siempre hay dos lados para todos, ¿verdad? Y en cierta manera, a veces hasta libros, la subida y la bajada, la subida y la caída del Imperio Romano, o podemos hablar de una historia de dos ciudades.